¡Walter! ¡Walter! Ahí está Acá, que senten, en el 25, Encuentro ¡Me lo agradezco a mi primo! ¡Gracias primo! ¡Vámonos! Lo primero que estén encuadrados que le gustan mucho Le revo al medio corazón a ustedes Muchas gracias Muchas gracias por su parada de mi empresa También, por su vida que se les saiba ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Salud por esa chichita! ¡Salud! ¡Chichita directamente de Cabanaconde! ¡Ahí está con la rica chicha! ¡Estilo Cabanaconde! ¡Cuchero! ¡Gracias! ¡No aften la necesidad! ¡Salud! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Y Envergonza suénero! ¡Como él es con el canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola. Ahí está mi primo Darwin. Romero Alfaro. Su esposa. Buenas. 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 Ahí también presente de Danisita. Dani Gladys. ¿Cómo estás papi? Buenas. Ahí está. Seguimos. 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 Es una sorpresa el señor Edgar López para su sobrino, John Pinelli. Vamos a invitar al señor Edgar López y a los mayordomos que pasen adelante para recibir esta bonita sorpresa. Invitamos a los mayordomos.